¡Suscríbete al canal! Que nos ofrece acción y estrategia a partes iguales Y en lugar de mostrarnos un universo de fantasía Está basado en la historia antigua Tenemos a los antiguos chinos para luchar con ellos Con un total de hasta 3 facciones Y todo esto orientado a multijugador En fin, no voy a ahondar mucho más en lo que es la presentación Tenéis lo dicho, vídeos en el canal Lo que vengo a comentaros es que finalmente Aquello de lo que estábamos hablando en Major Z Gaming Hace ya semanas, meses Por fin se acerca La facción de Roma Y es que Tiger Knight Empire War Es inicialmente pues un juego chino Que ahora mismo pues podemos jugar en Steam Desde Europa también Pero evidentemente faltaba una facción Que realmente nos atrajera lo suficiente Al público occidental Como para jugar este juego Y así consumirlo de forma masiva Y me preguntabais vosotros mis suscriptores Y los curiosos de Youtube Que cuando saldría esta facción de Roma Porque de hecho ya se había anunciado Y hasta se podía jugar con el personaje romano Pero sin levelear su equipamiento natural Pues bien por fin os puedo responder Será a mediados de este mes de febrero de 2017 Que finalmente entrará Roma al juego Y no lo hará sola Lo hará con además tres mapas distintos Uno basado en la guerra contra los bárbaros del Rin En plan un poco rollo Teutoburgo También otro mapa basado en la Galia Y otro mapa más basado en los territorios de Cartago El norte de África Además de lo comentado Se expandirán los rosters de facción De las facciones ya presentes en el juego Con algunas unidades extra Más allá de las que ya habíamos visto anteriormente Así que preparaos Porque si por fin tendremos a Roma con nosotros Podremos seguir leveleando a nuestros personajes romanos Y dotándoles de armaduras bien guapas occidentales Y va a ser una auténtica gozada Las siguientes facciones ya estaban en votación Y podían ser Partia, los indios, los japoneses O incluso los bárbaros Así que podéis haceros una idea de lo que está por venir De verdad os recomiendo muchísimo el juego Metedle un buen pedazo de like al vídeo Si queréis oír más acerca del tema Y lo dicho os recomiendo que os lo bajéis Y lo disfrutéis Si queréis buscar más vídeos al respecto Pues ya sabéis buscad Tiger Knight Major CT Y encontraréis diversos gameplays Sin más espero que me dejéis un comentario Para saber que os ha parecido esta increíble noticia Y ya nos vemos en la próxima Jee-hah 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 Jee-hah